¿Qué es la reforma laboral? Y bueno, por la dignidad, yo creo que la marcha lo dice claramente, la marcha por la dignidad. Las cosas van a cambiar. El día 22 se va a ver un gran desborde de las izquierdas tradicionales y del sindicalismo más tradicional y más mayoritario. Le hemos desbordado por la izquierda y eso sinvergüenzas, porque no tienen otro nombre, esas élites sindicales de UGT y de comisiones obreras, han tenido la desfachatez el día de ayer de hacerse una foto con la patronal y con el gobierno, diciendo que ya ha pasado lo peor de la crisis y que a partir de ahora ya empezamos a pensar en otras cosas. Hacer eso a cuatro días de una movilización tan importante, que encima han tenido la desvergüenza de apoyar, es una auténtica, no sé cómo decirlo, porque están en palabras demasiado gruesas, pero es una auténtica sinvergonzada contra la clase obrera y es un nuevo robo que ya están orquestando de la mano de la patronal y de la mano del gobierno, el PP. ¿Hay otra parte de los entes sociales que están buscando la paz social? Eso no es que lo crea, es que eso es un hecho. Llevamos más de 30 años en esta dinámica, desde los famosos pactos de la Moncloa firmados por comisiones UGT, donde clara y llanamente dijeron que ellos lo que querían era, y ellas, gestionar el sistema. Gestionar el sistema vía diálogo social y vía paz social. Y estamos viendo cómo han gestionado estos seis años de crisis, con una huelga general. Una huelga general en seis años de crisis, una huelga general para hacer frente a los cientos de agresiones que hemos sufrido, porque no han sido ni uno y dos, sino cientos. Pero no solo eso, es que una de las agresiones más graves tenía su firma, y era la reforma de las pensiones. Y eso no se nos puede olvidar y no se nos olvida. Es verdad que tenemos que trabajar por la unidad, es verdad que tenemos que ir a las bases y descubrir que en las bases de esos sindicatos hay gente muy válida, pero eso no nos puede llevar a evitar la condena y el rechazo de sus dirigentes y de sus estructuras. Están pensando básicamente en la pervivencia de sus sindicatos, sindicatos que, a diferencia de lo que hacemos otros, viven subvencionados, viven de chiringuitos financieros y viven de gestionar mucha porquería. Frente a eso, no solo SK, sino otros muchos sindicatos, tenemos otro modelo sindical, un modelo autogestionado, que se basa en nuestros propios recursos económicos y en nuestra afiliación, y un modelo sindical que nunca se vende y nunca hace pactos con que no hay que hacerlos, y un modelo sindical que tiene clarísimo que el diálogo social y la paz social son malos negocios para la clase obrera, y que el único camino que tenemos y el único camino que da resultados es la lucha, lucha, lucha y lucha. Por eso estamos aquí y por eso vamos el sábado a Madrid. Espero que haya un cambio o una intención de unidad por parte de todos los sectores al margen de lo oficial, y que confluyendo entre todos se puedan llegar a unos acuerdos mínimos que puedan servir para cambiar este sistema y darle un poco de vuelta de tuerca al capitalismo y desterrar la socialdemocracia que tanto daño está haciendo. Yo creo que el día 22 en Madrid tenemos que hacer una fuerza muy unida para hacer una lucha contra este gobierno y este sistema, porque tenemos que cambiarlo de una vez por todas, por nuestro futuro y por el futuro de las generaciones que vienen por detrás. Las fuerzas las hemos ido adquiriendo paso a paso, golpe a golpe, y unidos todos entendemos que esto es una marcha de la dignidad que afecta a todos los colectivos, que afecta a todos los colectivos, parados, paradas, mujeres, hombres, jóvenes, mayores. La crisis y los golpes que estamos sufriendo la ciudadanía tiene que ser rebatida conjuntamente y Madrid tiene que ser la cumbre de multitudes de personas ahí concentradas el día 22 para hacer entender que el pueblo está en la calle y que vamos a conseguir unos cambios importantes para todas las personas. Y vamos por una vez por todas, unirnos y organizarnos para luchar frente al capitalismo y las agresiones tan brutales que estamos sufriendo. La monal, darle continuidad a un nivel más amplio con todo el Estado, ellos vienen aquí un poco también a agradecer la solidaridad que recibieron de varias partes del Estado y vienen un poco entendiendo que no son los únicos, que hay más gente y que peleando juntos se consiguen las cosas. O sea que esa unidad que se ha reflejado en el conflicto de Gamonal debe contagiarse a todos los pueblos que conforman el Estado. Sí, esperamos que sí, esperamos que sí porque es la única forma de conseguir cosas, con la unidad de todos, con el trabajo de todos, incluso con ideologías diferenciadas. En las marchas estamos viendo que hay una probabilidad importante, lo importante que es que los jóvenes se están incorporando a la ducha que hemos hecho los mayores antes, un grupo de gente mayor, importante, y hay una probabilidad ideológica también, gente anarquista, gente de Izquierda Unida, gente de Euskadi y de otras formas distintas. Hay una pluralidad importante que unidos nos puede permitir los cambios que queremos. La dignidad entendida como que el ciudadano tiene que buscar conseguir un gobierno que realmente represente los intereses generales de la gente, y no de una serie de grupos, además de denunciar la corrupción, el abuso de poder, todos los recortes que están sucediendo. Yo creo que está muy bien elegida el titular de Marchas Ciudadanas por la Dignidad. Creo que el pueblo necesita pronunciarse, necesita arrancar y necesitamos romper la baraja. Independientemente de las problemáticas que se marcan, yo pienso que es la acción, la acción misma, la coordinación de todos estos grupos es la que puede permitir nuevos episodios de asalto contra este gobierno y todos los gobiernos que nos ponga la troika.